12 de diciembre, último mes del año, y vinimos a preguntarle a los locales del centro cómo están las ventas, cómo se está moviendo este último mes, mes navideño, con respecto a los meses anteriores. Bueno, las expectativas que tenemos creo que son buenas y todos esperamos que llegue esta época, ¿no? Pero si tenemos que decir, en sí no arrancó todavía la venta navideña. Hay mucha gente que empezó a comprar en noviembre, como para que no todo se le junte y como para que digan, de pronto no tengo que comprar todos los regalitos juntos. Si tengo que hacer una comparación de este mes con lo que vinimos de pasar de octubre y noviembre, tengo que decir, este mes ya es muy bueno. Yo calculo que la gente va a esperar un poco el tema del aguinaldo. ¿La gente compra libros para la fiesta? O sea, yo veo acá tenés mucha variedad y aparte hay libros para niños, que es lo más importante en estas fiestas. Mira, la gente compra muchísimo el libro, no solamente para niños, sino para novelas, para adultos, para adolescentes. Por ahí cuando comparás precios, una buena novela, un buen libro para niños, es mucho más económico que un juguete, a lo mejor que a veces es tan más caro. Por supuesto que el chico tiene que tener tanto el libro como el juguete, o sea, las dos cosas son indispensables. Nosotros tenemos mucho, hemos crecido muchísimo en cuanto a niños, porque se ha incorporado mucho el material importado, el que viene con texturas, con sonidos, con elementos complementarios. Entonces es como que vos tenés el libro de cuento más el material infantil en la mano, entonces el chico se cree que está jugando, pero tiene el libro. Y eso hace que a partir de cinco meses, ya hoy tengamos el libro en la mano para el chico. Todos los años la verdad que es una fecha donde genera muchas expectativas. Las empresas, digamos, hacen muchas inversiones en cuanto a los productos, digamos, porque justamente es una fecha muy importante. Durante el año la verdad que la venta fue muy buena, y en diciembre siempre mejora, digamos, sobre todo acercándonos a la fecha, digamos, de Navidad. Pero la verdad que nosotros, por ejemplo, como empresa, hemos hecho una apuesta muy fuerte en productos, estamos trayendo productos que antes no venían, y así que tenemos una expectativa muy fuerte para este año. Y por ahí la gente, como está el tema de la economía, apunta, digamos, a comprar o regalar algo que realmente sirve, como es una zapatilla, digamos, que sirve para todo el año, o alguna indumentaria. Y bueno, son la verdad que regalos donde la gente saca un provecho, digamos, más importante que por ahí si regala un juguete o algo así. Matilde, contanos, buen día, ¿cómo está este mes con respecto al año? En este año es importante, la gente compra mucho perfume. Obviamente que el perfume es importante para el ser humano. Mi mensaje es que reconcilia con la vida. Mucha gente compra perfume, mucha gente, y muchos los importados. Los nacionales como para todo el día, pero los importados se venden bastante. Por ejemplo, para esta fecha, decir, bueno, un detalle lindo para regalar Navidad. Estuches, vienen las fragancias con componentes, con estuches que quedan muy bonitos. Y sí, ediciones limitadas que vienen solamente para esta fecha. O sea, viene la fragancia y tiene detalles de regalos. Por ejemplo, Lancome tiene un portacosmético muy bonito, que hasta es tan paquete que puede ser para salir a la noche. Y viene con componentes como con cremas corporales, máscara de pestañas de regalo, geles de ducha, a todo eso, al valor de la fragancia. O sea, es importante estar. Es como un mimo más. Un mimo más. Para las chicas. Claro, exactamente. Exactamente, es un mimo más. Bueno, no, ahora en diciembre en realidad hay bastante más movimiento. Nosotros igualmente tenemos mucho lo que es fiesta, o sea que ya empezó el movimiento en noviembre. Y bueno, ahora empezaron, se adelantaron y empezaron a comprar regalitos ya desde principio de diciembre. Y bueno, igualmente buscan mucho para uno, para vestirse uno. Digamos, para vestirse en la fiesta, para salir, porque después de la fiesta se sale mucho también acá en lo que es Santa Fe. Y contanos las expectativas. ¿Tiene más expectativas? Sí, 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 muchísimo más. Aparte hay mucha gente afuera. Y bueno, esperamos muchísimo más. Ya cuando cobran el aguinaldo. Así que sí, sí, por suerte arrancó bien y esperamos mucho más.